En este apartado les mostramos parte de los polígonos industriales de Linares, de su estado tercermundista de total abandono, de problemas con los desagües, de problemas con la canalización y riesgo serio y real de fuego y de sufrir accidentes personales como ahora verán a continuación. En estas condiciones es imposible atraer la inversión a una ciudad. Nuestros polígonos tienen que estar limpios y tienen que estar adecentados. En esta última foto podemos observar como se ha producido un fuego, podrían haber ardido las naves colindantes y una torre de alta tensión que podría haber dejado sin luz a parte del polígono. A esto nos referimos, esto es intolerable. En estas condiciones, como decíamos, es imposible atraer la inversión a una ciudad. Deben estar limpios, asfaltados, bien señalizados. Es tras otra de las carencias que sufre Linares a nivel industrial. La falta de señalización. Para el Partido Popular esto es muy importante. Porque no es que sea importante para las empresas, es que es fundamental para su adecuada actividad. Por todo esto que están viendo y que han visto, aquí nos referimos a accidentes personales, vean el agujero en mitad de una acera, exigimos a Juan Fernández y al Partido Socialista desde el Partido Popular de Linares la inmediata adecuación de los polígonos industriales de nuestra ciudad. Que se retire la basura con la regularidad correspondiente. Que se asfalten las amplias zonas que no lo están. Que se tapen los agujeros, como lo hemos visto, que pueden producir una desgracia personal. Y que se señalicen correctamente los polígonos. Si esto, que es lo mínimo que un ayuntamiento debe hacer, no se hace, jamás nadie querrá invertir en nuestra ciudad. Desde el Partido Popular de Linares estaremos vigilantes de manera continua y activa para que esto no se vuelva a producir. Y si se produce, lo seguiremos denunciando. Volvemos a insistir en que es cierto que vivimos una crisis nacional, una crisis mundial, pero además en nuestros Linares, por desgracia, sufrimos la crisis producida por la ineficacia de las políticas de empleo del Partido Socialista. Como, por ejemplo, ha recibido más de 500 millones de euros en los dos últimos años para cursos de formación para el empleo. ¿Y saben ustedes cuántos cursos de formación para desempleados hubo en Linares el año pasado? Cero. Ninguno. Otro tema. El bono empleo joven. ¿Cuántos jóvenes linarenses se han beneficiado del bono empleo joven de la Junta de Andalucía? Cero. Ninguno. Estos son dos ejemplos prácticos de la ineficacia total del Partido Socialista en materia de empleo. Lo que sí va a generar empleo entre los jóvenes linarenses es el llamado Plan Empleo Joven del Partido Popular, financiado con fondos de la Unión Europea, que fueron negociados directamente por Mariano Rajoy, y con fondos del Gobierno Central. Aunque el Partido Socialista, de manera miserable, se está intentando apropiar de este Plan de Empleo Joven. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Sobre empresas que todavía se mantienen, nosotros queremos hacer hincapié en dos empresas. Dos empresas... Perdón. Dos empresas que vinieron bajo el Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Linares. que tengo que decir que este Gobierno propició la creación de más de 3.000 puestos de trabajo en Linares, todo lo contrario de lo que han hecho Juan Fernández y el Partido Socialista, que han destruido más de 6.000. El Partido Popular crea más de 3.000, el Partido Socialista destruye más de 6.000. Yo creo que es un dato incontestable. Esto de la creación de empleo, bien lo conoce nuestra presidenta Ángeles Isaac, porque perteneció a aquel equipo de Gobierno como concejal y fue una de las que propició la creación de más de 3.000 puestos de trabajo. En estas dos empresas que queríamos poner como ejemplo, una está dedicada a la madera y otra está dedicada a la realización de piezas, fundamentalmente para vehículos. Todos sabemos a cuál nos referimos. Las ponemos como ejemplo de buena gestión porque a día de hoy mantienen sus puestos de trabajo, siguen creando empleo, un empleo de calidad y un empleo con buenos sueldos. Este es el tipo de industria que defiende el Partido Popular de Linares y estamos totalmente en contra de la industria que defiende y propicia el Partido Socialista, industria de la subvención, de la fotito y de los amiguetes, que cuando termina el dinero público se van. Lo hemos sufrido en Linares en general, pero con Santana en particular. Para que estas dos ejemplares empresas que hemos nombrado no sean una excepción y haya más como ellas, desde el Partido Popular de Linares se va a poner en marcha un ambicioso y estudiado plan de empleo y reindustrialización. A los hechos nos remitimos. Linares tiene una de las tasas más altas de Andalucía, de España y de Europa. Para salir de este caos, el Partido Popular propone una serie de medidas serias, estudiadas y eficaces. Nuestra presidenta Ángeles Isaac dará buena cuenta de ellas y las explicará todas y cada uno llegado el momento. El Partido Popular tiene soluciones, tiene soluciones como ya la ha tenido, ya la ha tenido en otro momento. Muy bien, como muy bien ha explicado ahora mismo mi compañero José Luis, 3.000 puestos de trabajo, de una industria que no solo permanece, sino que a día de hoy todavía sigue generando empleo, generando empleo estable y de calidad. Ya le hemos mostrado la miseria y la ruina a la que nos ha llevado los 15 años de gobierno de Juan Fernández y de Partido Socialista. Y bueno, lo que queremos dejar claro, clarísimo, que sepan todos los linareses, que el Partido Popular, el Partido Popular de Linares, se está dejando y se seguirá dejando la piel. En crear empleo, en crear empleo, en traer industria, en ayudar a esta ciudad hundida y arruinada por una incapacidad, una incapacidad ya hemos demostrado, para solucionar los problemas que tanto sufre Linares. ¿Qué es el Partido Popular de Linares? ¿Qué es el Partido Popular de Linares? ¿Qué es el Partido Popular de Linares? ¿Qué es el Partido Popular de Linares?